Como representante de la Diputación de Barcelona, me gustaría compartir tres ideas con todos ustedes. En primer lugar, una idea relativa a la necesidad de entender que el progreso social de las comunidades va a venir de la mano del progreso económico. Por eso es fundamental congresos como los que van a tener lugar estos días para asegurar que los territorios son competitivos, que los territorios están orientados al crecimiento, pero que los territorios también tienen esta vocación y voluntad de trabajar conjuntamente. Nos encontramos hoy en un congreso donde la comunidad de Valencia va a tener un protagonismo especial y es que trabajando conjuntamente los territorios, Cataluña, Valencia, Murcia, vamos a ser sin lugar a dudas mucho más competitivos. Por lo tanto, en este sentido, desde la Diputación de Barcelona, que hace años que trabajamos con diferentes territorios para abundar en el progreso de las comunidades locales, por ejemplo, tenemos un observatorio con Uruguay, con el intendente de Montevideo, para el progreso de las comunidades locales, sabemos que es importante poder desarrollar conjuntamente las políticas de competitividad de los territorios y, por lo tanto, las políticas de crecimiento económico.